Y hey, que para todos chavos, de hoy en día os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 Operación 6 Teaser, este que tenemos aquí. Antes de seguir balanceando el teaser os quería comentar dos cositas muy importantes. La primera, confirmado que The Coalition está trabajando en Gears 6 y en otro juego de Gears Software, de la temática rollo Gears Tactics, Gears Pop. Cuando digo temática Gears Tactics, Gears Pop es que no tiene que ver con lo que sería la historia principal del juego, pero sí que tiene que ver con el mundo de Gears. Entonces están desarrollando ahora mismo esos dos juegos, el Gears 6 y otro juego. No se sabe todavía nada en plan de cuándo va a salir el Gears 6 o cuál es el otro juego o de qué va a ser el otro juego, pero sí que uno es Gears 6 y otro es el otro. Luego, estamos haciendo directos casi todos los días en Twitch. Cuando lleguemos a 50 seguidores en Twitch haré un sorteo exclusivamente de Twitch. Yo solo lo digo ahí para la gente que me apoya. Ahora, sin más preámbulos, analicemos el teaser. Este es el teaser para la gente, de hecho, si no os lo queréis, estamos en la página oficial de Gears of War, hace 11 minutos. Este es el teaser, unos guantes negros con esto y unas medallas de la COG. Mucha gente dice que es Hoffman, pero es que los guantes negros me recuerdan a este. Me recuerdan a este, aún aquí se ve más pequeño, pero miraos. Los guantes así de negros me recuerdan a Hoffman y o en su defecto, este también llevaba guantes negros, ¿vale? Sofía Hendrick. Estamos hablando de cosas del Jasmine. El Hoffman es que que recuerde los guantes que llevaba el Hoffman eran distintos, tío. ¿Veis lo que os digo? O sea, a ver, ¿dónde estáis? Esto es una cosa. Hoffman, para empezar, lleva los... Bueno, quitando aquí este de aquí. Por lo general, el Hoffman lleva... O sea, va con los brazos descubiertos. Aquí no estamos viendo ningún brazo descubierto. Aquí estamos viendo, yo creo que más bien al Loomis. Lo cual confirmaría mi teoría de que iban a meter... La operación se iba a hacer todo relacionado con el Judgment. Y si es así, bueno... No sé si más tarde sacarán notas del parche o algo así. De que iban a meter esta semana y los demás. Pero es que este guante, tío... El guante de Hoffman no es por dos razones. Hoffman el guante lo tiene más color en plan arena. Y no tiene mangas. O sea, el Hoffman no lleva mangas. Lleva guantes sin mangas. Lleva solo la pechera. Pero el Loomis lleva todo. No sé vosotros qué pensáis. Si no es Loomis, tiene que ser... Sofía Hendrick. Porque Sofía también lleva cosas... La armadura negra. Ahora, no creo que sea Sofía por lo ancho que es el brazo. ¿Vale? Esto ya... O sea, si comparamos brazos... El de Sofía es más estrecho. Pero ya... Aquí me gustaría saber qué es lo que opináis. ¿Vale? Os repito. Esto lo ha subido la página oficial de Gears of War. Ahora ha sido hace 12-13 minutos. 13 minutos, ¿vale? Como estáis viendo. O sea, no me estoy inventando nada. Este es el teaser. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. En este canal tendréis... Tanto filtraciones como el contenido que salga si sale. O sea, siempre os subo lo más rápido posible. Así que... Si os gusta, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. ¡Eeeeh! ¡Tú!